esto no es fácil ok si uno necesita tener un hígado duro para esto esto no es para cualquier persona porque esto te puede ayudar esto de las redes o te puede acabar también que puedes terminar estresado puedes terminar verdad con problemas mentales mira lo que le pasó a callum von moger si tú no sabes quién es este muchacho joven bien parecido tenía un físico increíble él fue el que el que protagonizó a arnold schwarzenegger en una película básicamente fue la vida verdad de arnold con john weaver etcétera etcétera verdad y este no me acuerdo el nombre de la película que lo voy a poner acá arriba para que lo vea verdad pero fue básicamente como john weaver verdad este evolucionó el culturismo trajo a arnold ahí salieron un par de gente verdad protagonizando creo que a frank sane a otros culturistas de esa era dorada del culturismo verdad no solamente era actor ya que se lo puede llamar actor ahora verdad eso fue una película creo que fue en netflix ok hizo esa película y como también hicieron un documental de la vida de él creo que se llamaba un broken creo que sí espero no estar equivocado te lo voy a dejar acá arriba también ok acerca de sus lesiones ok de la lesión de la pierna que él tuvo verdad de la operación del físico que él tenía anteriormente al físico después de la operación verdad bajó un montón de masa muscular bajó un montón de grasa ok y él pudo verdad de poco a poco salir de esa depresión salir este de ese problema verdad y transformar su físico otra vez comenzar en el gimnasio transformarlo etcétera etcétera y él da un mensaje bonito ahí también verdad o sea un montón de talento competía anteriormente competía anteriormente en la categoría de classic physique es un influencer muy conocido en australia es un australiano muy joven ok y lo que yo te quiero decir es verdad que él está teniendo un problema mental increíble ok últimamente ha estado en problemas de arriba para abajo creo que lo arrestaron un par de veces por cuestiones estúpidas que él estaba haciendo ok sale haciendo videos con mensajes negros ok con cosas que no tienen sentido creo que los padres lo habían sacado de la casa a él ok eso está mal también verdad ya que cuando uno tiene un problema mental como padre uno siempre quiere tratar lo más posible de ayudar a los hijos verdad parece ser que estaba viviendo con los padres pero un revolú en la casa creo que se le entraron a robar las cosas le echaron la culpa a él o sea terminaron pateándolo sacándolo de la casa verdad y se fue a vivir a otro sitio no sé si fue otra casa que tienen los padres que lo mandaron ahí no tengo la información correcta verdad pero él ha pasado por muchas cosas ok y uno de los factores que uno encuentra verdad que uno ha hablado es esto es porque él no se ve físicamente como se veía anteriormente el físico de él ha degradado muchísimo ok y esto es por problemas psicológicos que lo han llevado a las drogas ok el tipo eh alegadamente eh alegadamente verdad eh haciendo cocaína eh no tengo entendido heroína no he escuchado lo que sí he escuchado es meth ok meth no sé cómo se dice en español ok meth um básicamente meth es este uno de los verdad una de las drogas eh que básicamente te transforma y te mata de boca a boca ok 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 ah o sea ha caído en las drogas ok tomando verdad eh la disciplina del gimnasio se ha ido no ha entrenado bien y el cuerpo ahora se va deteriorando ok y eso lo ha afectado a él psicológicamente ok ah y qué fue lo que les pasó últimamente mira ah últimamente o sea se tiró de un segundo piso eso fue ayer 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 quería hacer el video pero no lo han comprobado no lo habían comprobado eh uno de los canales este fitness de um Nick Trigeli se llama Bodybuilding and Bullshit hizo el 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 anuncio y después que él hizo el anuncio otros canales como el um RX Muscle creo que Greg Duchet hizo un video acerca acerca de él eh Greg Duchet um este Generation Iron posteó algo también eh vi verdad este posteos de noticias en Australia hablando de él etcétera etcétera así que esto ya está confirmado se tiró de un segundo piso ah y está en estado crítico estado crítico ok mucha gente está rezando por él ok se dice alegadamente que se tiró de un segundo piso y que se fracturó la espalda que no pudo levantarse que no pudo caminar mira lo crítico que está este muchacho ok imagínate salir de ese estado crítico a un estado estable y tener problemas con tu espina dorsal o no caminar verdad o sea este tipo necesita un montón de ayuda y lo que pasó fue que por tantos problemas psicológicos que él ha tenido verdad o sea ha perdido amistades mira los padres ya no hablaron ya con él verdad o sea la gente verdad eh se te van de tu lado de poco a poco especialmente en drogas verdad nadie quiere estar asociado con una persona haciendo estos tipos de drogas muy muy tóxico para tu salud ok del del que estamos hablando es de Calum von Mulder ok así que ah hay que verdad o sea si tienes un tiempito hoy verdad eh manda buenas vibras para Calum eh hasta el día de hoy lo que se sabe que está en estado crítico no se sabe que va a pasar con él verdad eh pero él necesita ayuda él necesita este ayuda de sus familiares de sus amigos a lo mejor ir a una terapia estar internado por un tiempo verdad pero esto le puede esto pasa gente que están en las redes gente influencers ok esto esto está pasando y sabemos de Calum porque él es una una figura un éxito en en Australia es bien conocido en en Australia ok o sea un tipo un modelo un físico terrible que tenía una una presencia una cara buenísima ok y qué pena verdad esto da una pena un muchacho joven con un futuro en adelante yo siempre yo les digo a ustedes que yo les digo a ustedes que el culturismo no lo es todo ok hay una vida más allá del culturismo ok aprende habilidades estudia vete a la universidad termina algún grado universitario aprende alguna habilidad ok aprende algo ok ok abre tu negocio al lado verdad vende algo en Amazon ok aprende de 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 la bolsa de de valores mira que el viernes no el viernes el jueves hubo un bajón en las bolsas de valores ok si tú eres una persona verdad que entiendes un poquito acerca de finanzas ok es una buena oportunidad verdad uno compra cuando está cuando las compañías cuando las compañías cuando las compañías cuando el valor de la compañía está abajo verdad y uno vende cuando el valor sube ok precio y demanda verdad ok así que para que tú veas verdad hay ciertos eh habilidades cierta información verdad que te pueden ayudar a a elevarte como persona en lo personal en lo financiero en lo laboral etcétera etcétera ok 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 así que qué pena con Callum y yo le deseo la mejor de la suerte ok espero que se mejore rápido y